TVU Noticias Central 24 de mayo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TVU Noticias Central. Acompáñenme a revisar los titulares. Nuevos planes y proyectos buscan recuperar y proyectar sitios patrimoniales desconocidos para una parte de la comunidad. El Servicio Agrícola y Ganadero presentó el libro Suelo Vivo y las Lombrices Viajeras a la Comunidad de Guayay en Alto Vio Vio. Se busca acercar con este proyecto desde la primera infancia el cuidado con el medio ambiente. Newblense recibe a Flamengo en el marco de la Copa Libertadores de América en el Estadio Esterroa Rebolledo. El vigente campeón llega con Arturo Vidal y Eric Pulgar a la cabeza. Restaurar estructuras, comunidades exigen soluciones a aquellas que aún están abandonadas, sobre todo cuando se acerca el Día del Patrimonio. Esta es la ruta que une Chihuayán-Tihualqui, un camino con una panorámica privilegiada sobre la ribera del río Vio Vio. Durante cientos de años ha sido un lugar de conexión. Para nosotros como Comuna de Guayayán-Tihualqui es súper, súper importante porque releva lo que es nuestro patrimonio. Este agua del obispo, este estanque que en algún minuto en la pujante empresa ferroviaria de antaño prestaba una utilidad a la empresa pero también a las personas. Fue detención obligada de los viejos ferrocarriles a vapor que debían abastecerse de agua y que durante el siglo XVI fue conocida como la Ruta del Oro. Cuando recordamos hitos que son valiosos para ese entonces, en ese entorno, en esas personas, a nosotros nos recuerda cómo ellos fueron construyendo un futuro que ni siquiera lo pensaron. Hoy nosotros somos protagonistas del futuro que a lo mejor ellos no habían pensado pero a nosotros nos mueve para poder preservar lo que ellos hicieron y plantear un futuro que nosotros no conocemos pero que también va a servir a las nuevas generaciones. Todo ocurre justo cuando en Concepciones se busca rescatar esta estructura. El paso del tiempo la han afectado. Está inserta en Aurora de Chile, calle Errazuris, un área que también quiere mejorar. A negamientos, basura y con esto también se convive aquí. Por eso se piden soluciones. Pero ahora siento que todo lo están haciendo a medias. Comienza un proyecto, no lo terminan. Entonces eso es lo que nos afecta. Nos afecta como viviendo aquí, trabajando aquí. Que todo empieza pero nunca se termina. Una inversión de 20 millones para un proyecto de diseño que busca rescatar el edificio donde está ubicada la fábrica de paños Bio Bio. Lo que no queremos es que se siga deteriorando más. Por eso hemos financiado estos 18 millones de pesos para hacer el diseño, ver cuáles van a ser las obras que vamos a requerir en este lugar. Porque no solamente se requiere consolidar la estructura, sino que también una cubierta que permite que no siga cayendo el frío, la humedad y el agua, que es lo que ha generado bastante daño dentro de la estructura. Pedazos de la historia a metros del casco central de la capital regional, categorizada ahora como un inmueble de conservación histórica. Patrimonio a conservar y proyectar. Las comunas, la historia, lo necesita y lo merece. Y nuestra región del Bio Bio posee muchos patrimonios. Por ejemplo, algunos son natales y otros tienen relaciones con estructuras como también lo veíamos en la nota de Denis Monsalve. Pero nosotros como canal estamos realizando una programación especial para este sábado. Obviamente buscando también rescatar lo mejor de la región del Bio Bio porque el patrimonio es mucho más que edificios antiguos y monumentos históricos. Es la esencia de nuestra identidad. Representa las tradiciones, las historias y las costumbres que nos han moldeado como sociedad a lo largo de los años. Descubre la riqueza cultural de nuestra región del Bio Bio en un programa especial sobre el Día de los Patrimonios. Este sábado a las 20.30 horas, inmediatamente después de la edición central de TVU Noticias, especial Patrimonios en TVU. Únete a nosotros y déjate cautivar por la magia de nuestros patrimonios. Mientras exploramos la historia viva que se esconde en cada rincón de nuestra hermosa zona. Este sábado Patrimonios en TVU. Un programa elaborado por el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Enseñar el cuidado al medio ambiente a temprana edad es vital para mantener los ecosistemas. Toda la información en la siguiente nota. Alto Bio Bio, comuna de la región aledaña a la cordillera de los Andes, a más de 200 kilómetros de Concepción. Territorio donde las áreas verdes abundan. Por ello, el cuidado por el medio ambiente es deber de toda una comunidad. Cultura que debe desarrollarse desde la primera infancia. Escuela Guayalí de Alto Bio Bio. Autoridades del SAJ y de la comunidad educativa se reunieron para un importante anuncio. Hemos tenido una hermosa actividad con los niños y niñas del colegio acá en Guayalí. Acompañado con profesionales del nivel central, de la dirección regional y del sector de Mulchen. Para poder contarle a ellos la importancia del cuidado del suelo. Suelo y las lombrices viajeras es el nombre de este libro creado por el Servicio Agrícola Ganadero. Material que ayudará a los niños y niñas a reconocer las diferentes cualidades de la tierra y su importancia en el ecosistema. El suelo es uno de los recursos naturales más importantes que trabajamos al interior de la División de Recursos Naturales del SAJ. Y por eso nos interesa mucho difundir su cuidado, difundir su protección, difundir su conservación. Pero la actividad no terminó aquí. Alumnos de la Escuela Guayalí salieron a terreno a explorar las diferentes propiedades y sorpresas del suelo. Aquí ellos son los protagonistas. Súper importante y muy buena experiencia para los niños, para acercarlos también con los temas que ellos conocen. Porque son niños aquí de campo, de escuela rural y sobre todo ahora el tema que estamos hablando de los suelos. Es importante que ellos sepan el cuidado que hay que tener con ellos. Incentivar el cuidado por el medio ambiente, conocer la tierra, conocer su hogar. Estos niños y niñas son la base y futuro para una sociedad consciente con el medio ambiente. Y vamos en vivo y en directo con Denise Monsalve que se encuentra en estos momentos en las afueras del estadio Esterroa Rebolledo. Bien digo, donde ya está ingresando la gente para el partido entre Ñublense y Flamengo. ¿Cómo estás, Denise? Hola, Matías. Muy buenas noches. Muy bien. Nosotros ya estamos en la antesala de lo que va a ser este partido que enfrenta a Ñublense frente a Flamengo. El cuadro del Mengao que viene con sus principales figuras como ya adelantabas en titulares Eric Pulgar y Arturo Vidal. Y también a la cabeza el técnico Jorge Sampaoli. Tiene muy buenos recuerdos tanto en la selección chilena como en la Universidad de Chile. Nosotros estamos acá en el sector donde ingresan los hinchas del Flamengo. Vino gente desde Brasil a alentar al Mengao acá en Esterroa Rebolledo. Estuvimos también haciendo previa con los hinchas de Ñublense que están bastante ilusionados con lo que puedan hacer los dirigidos por Jaime García en este encuentro. El día de hoy que necesitan imperosamente sumar la 3 para poder mantenerse con vida en esta Copa Libertadores. Denise, ¿sabe algo de portugueso, no? No, nada, intentamos hacer una intervención pero preferimos que no. Pero la gente muy amable, la gente que viene de Brasil acá en el lindado. Mira, por ejemplo, que saluden a la cámara ahí con su banderita Brasil. ¿Cómo, cómo? No, que ahí se veíamos ahí al hincha con la bandera de Brasil. Sí, muy temprano llegaron también los hinchas que venían también de Brasil, me imagino de la barra del Flamengo, que venían con unos grandes lienzos, fueron revisados también acá por policías que estaban al ingreso del estadio para verificar que todo estuviese en orden, pero llegó muchísima gente de Brasil también a vivenciar este duelo que enfrenta a Ñublense y al Mengado, como lo bien lo adelantábamos, un cuadro del Flamengo que viene bastante resistido en Brasil porque no ha tenido buenas actuaciones. Marcha quinto o sexto en el Brasileirao, muy por detrás del Botafogo que es el líder, así que hoy día necesitan sí o sí también llevarse los tres puntos para ir a la casa de Racing, que es el líder del grupo A. Denise, tuvieron problemas para ingresar los lienzos, recordemos que aquí también el plan estadístico seguro prohíbe algunos lienzos que tengan ciertos diámetros. Mira, la verdad que estuvo mucho rato afuera un hincha en particular que traía un lienzo muy, muy grande que lo extendieron acá aproximadamente de unos 50, 60 metros y con ellos tuvieron un par de inconvenientes y lo tienen acá afuera del estadio en una bolsa gigante ese lienzo y no lo dejaron ingresar, claro, como bien decíamos, por el tema del diámetro, por el espacio que ocupaba, así que ese lienzo no pudo ingresar pero era muy, muy grande. Lo traían desde Brasil que llegaron muy temprano acá al estadio Terro Arroyo para hacerse presentes también. Denise, tenemos también declaraciones de Eric Pulgar y Arturo Vidal, ¿pasemos a revisarlas? Sí, por supuesto, ellos adelantaron lo que va a ser este partido, estuvieron entrenando en el CAP el día de ayer, aterrizaron acá en Concepción el día de lunes, así que tuvieron una práctica previa a lo que va a ser este duelo, así que pasemos a escuchar también lo que nos dijeron. Sí, sí, lo mínimo que puedo hacer es tratar de acercarme a ellos, hablar con ellos, sacarme fotos, no solo acá sino que en Brasil, en todas partes del mundo, cuando veo que la gente me da cariño, de mi parte lo mínimo que puedo hacer es acercarme a ellos y estar lo más cerca de las personas que me quieren. Creo que va a ser un partido duro, ellos vienen jugando bien en el torneo nacional también, he visto sus partidos y bueno, son puntos importantes que nos van a permitir ponernos en una posición muy buena para los que siguen en la competencia. Ahí estaba entonces Arturo Vidal y Eric Pulgar en la antesala de este encuentro que enfrentará a Ñublense de Chillán y al Flamengo de Brasil, el poderoso y el campeón vigente que viene con problemas, ha tenido algunos ahí, lo conversábamos con Denise en el avance que ha tenido algunos problemas en el torneo brasileño, ha perdido varias finales ya el elenco de Brasil y viene un poquito cuestionado lo mismo Ñublense que tampoco tiene un buen panorama en el torneo nacional pero que al menos vendrán siete semanas para poder aclarar la situación y obviamente con un triunfo acá, todo mejora. Sí, por supuesto, el fin de semana pasado tuvo un empate ante la Universidad de Chile, un equipo que se llevó a sus principales figuras como era Federico Mateos y era lo que también nos comentaban los hinchas del cuadro chianejo que el equipo estaba bastante despotenciado tanto para el campeonato nacional como para la Copa Libertador y hacer frente a dos competiciones tan importantes es bastante complejo pero se mantienen ilusionados, tienen la esperanza de quedarse con los tres puntos hoy día y seguir soñando para poder avanzar en esta Copa Libertadores. Jaime García también hizo sus análisis previo a este partido, obviamente no cuenta con los jugadores que le gustaría para haber potenciado a su equipo pero hoy día va a poner a las mejores piezas entre ellos a las cartas de gol que tienen Patricio Rubios y Andrés Vilches que fueron los que marcaron el último partido ante Aucas acá en el Esterro Arrebollido que fue el triunfo que acumula Eñublense en este grupo A de la Copa Libertadores 2 a 1 frente al Aucas. Un Patricio Rubio que conoce de hacer goles en el Esterro Arrebollido, recordemos cuando jugaba por la Universidad de Concepción cuando logró ese póker frente a Sporting Cristal hace un par de años atrás, el goleador que hoy se viste de rojo al menos hoy se siente también el ambiente allá, ¿cómo está eso? ¿cómo se ha sentido el apoyo de los hinchas? Sí, mira, los hinchas llegaron, nosotros llegamos a eso de las 6.20, todavía no había mucha hinchada pero ya nos trasladamos al área donde están ingresando los hinchas de Eñublense, acá va a recordar que están los hinchas de Flamengo había muchísima gente y llegaron en buses muy temprano, había hinchas que venían desde afuera, por ejemplo de Puerto Montt que están siguiendo al cuadro de Eñublense hace un rato, escuchamos cuando presentaban las formaciones también cuando hicieron el trabajo pre-competitivo, se escuchaban pifias obviamente para el cuadro visitante y bastante aplausos para el cuadro local de Eñublense de Chillán que obviamente tiene la esperanza de quedarse con los 3 puntos en el partido de día que se juega en breves minutos acá en el Esterro Arrebollido Así es, a las 8.30 entonces se dará inicio al pitazo inicial donde se enfrentará Eñublense contra Flamengo Muchas gracias Denisse y esperemos también que pueda disfrutar el encuentro Sí, nosotros nos quedamos hasta el final para tener también las voces de los protagonistas esperamos que sea un gran encuentro, una gran noche de fútbol, muy buenas noches Matías Ahí está Denisse Monsalve, envío indirecto de lo que sucede en el estadio Esterro Arrebollido Nosotros junto con Denisse nos vamos a una pausa y ya regresamos con el comentario de Pablo Carrasco TVU Noticias Central ¡Gracias! 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 Sabemos que Chile parte en Bisbiri y termina en Tierra del Fuego Pero cuando llega el invierno se parte por casa Como en la casa de Carla, quien abre las ventanas para alejar a los virus de la Dani Que usa el antebrazo para toser y así cuidar al Mati Que sabe que lavándose frecuentemente las manos puede abrazar tranquilo a su hermanita y al abuelo Juan Quien usa mascarilla para proteger a María y Gustavo Que fueron a vacunarse para cuidar a sus familias, a los demás y vivir mejor Haz como ellas y ellos y cuidémonos de las enfermedades respiratorias Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro Estoril rápido, debo cortar tejido Doctor, el músculo está muy duro Sí, tiene demasiada fibra ¿Dijiste fibra? Sí, la internet más rápida de toda Latinoamérica Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica Y la telefonía móvil más conveniente del país Mundo, tecnología al alcance de todo TVU Noticias Central Y regresamos con más de TVU Noticias Central Y quiero presentar a Pablo Carrasco para conversar de Ciudad Periodista de AeroConverse, de Concepción ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches también a la gente en sus casas, por supuesto Como los días de miércoles corresponde hablar de Ciudad Y como siempre, hace un rato ya Estamos hablando de lo que ocurre en nuestra zona En términos de movilidad, en términos de transporte y de infraestructura Bueno, vamos a hablar de un punto neurálgico para el sur de Vío Vío Parece ya chiste repetido ¿Hasta cuándo vamos a tener que solucionar los problemas? Pero, ¿cuáles son las novedades de la Ruta 160? Bueno, tenemos novedades y estamos revisando algunas imágenes Por cierto, el apoyo de algunas de las carreteras de nuestra zona Ruta 160, ya lo sabemos Es una necesidad imperiosa poder ampliarla Pero también hay imágenes de la Ruta Cabrero y también de la Ruta del Itate ¿Por qué estamos hablando de las rutas concesionadas hoy día en particular? Porque ayer estuvo de visita en nuestra zona De hecho, hizo la cuenta pública de lo que es su repartición De la Dirección General de Concesiones Es el Director Nacional de Concesiones Efectivamente Y estuvo en la zona hablando específicamente de lo que va a ocurrir con estos temas ¿Y por qué? Porque ya estaba anunciado algo que nosotros le habíamos contado en Diario Concepción Y ustedes también en TVU Noticias Y es que de aquí a fin de año se va a instalar la primera oficina regional de concesiones Que depende del Ministerio de Obras Públicas En nuestra zona Ahí lo decíamos Exactamente Y ahora, ¿por qué lo contamos así en Diario Concepción? Porque la novedad y eso es eso Lo novedoso es lo que dice aquí El posible desarrollo de proyectos ferroviarios ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que todos sabemos Que hoy día nosotros no tenemos una conexión por tren Rápida, veloz Y que está a la altura de lo que se necesita con Chillán Por ejemplo, ¿no? No hay un acceso norte a Ferroviario Concepción De hecho, la empresa de ferrocarriles del Estado Está en la primera etapa de poder definir Cómo va a ser ese proyecto Recordemos que hoy día De hecho, hoy día en Ñugles Se presentó este tren de larga distancia Que recorre Santiago con Chillán A 160 kilómetros por hora Que reduce la distancia de ese viaje a 3 horas 50 aproximadamente Lo que es una tremenda noticia Porque obviamente hay un ahorro sistemático de tiempo Ahora, ¿ese tren va a llegar a Concepción? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué no se puede? Porque hay un solo ingreso Ferroviario Concepción ¿Por dónde? Por el sur ¿Cuál es? El acceso por San Rosendo Que va bordeando el río Vivo Vivo Y que obviamente el tener tanta curva No permite el desarrollo de un tren de velocidad como este De hecho, el único tren que hay Es el que EFE ha instalado en el verano Y que tiene un carácter turístico Y que se demora una enormidad 4 horas desde Chillán Hacia Concepción Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué es importante esta apertura De esta oficina regional de Concepción? Bueno, es una que se va a hacer cargo De toda la cartera de proyectos concesionados que hay De los que existen hoy día Y de los que van a haber ¿Cuáles van a haber? Hospitales Cuatro Lota Santa Bárbara Solo por mencionar dos ¿Qué más va a haber concesionado? Hay que reconcesionar la ruta del Itata ¿Qué hay que hacer con la ruta del Itata? Bueno, van a desaparecer las casetas Eso es una primera cosa Y va a haber un sistema de free flow o de barrera Y usted va a tener que utilizar TAC ¿Qué más? Puente industrial Que va a entrar en operaciones el 2024 Nosotros lo dijimos En diciembre está anunciado Nosotros lo dijimos Va a ser antes Y que dijo el director de concesiones Que probablemente va a ser antes Porque está bastante avanzado Sobre el 50% 46% en general 50% el puente Probablemente mayo, junio, julio del próximo año Puede que entre en funcionamiento provisorio Este puente Que va a tener la característica Que efectivamente Se va a tener que utilizar con un sistema de TAC Entonces de toda esta cartera de proyectos Que son muchos Y que incluyen Por eso presentábamos la ruta 160 Y también tenemos que mostrar la ruta 150 Que une Concepción con Penco Y también la autopista Concepción-Talcahuano Porque aquellas se van a transformar Como ya lo hemos dicho En un corredor de transporte público Es decir, van a tener vías segregadas por al medio Y entonces Esa cartera de proyectos enorme Que alcanza cerca de los 3.000 millones de dólares Es lo que va a concentrar Va a administrar, si usted quiere Va a gestionar esta oficina regional de concesiones Bueno, hay novedades con respecto al puente industrial En realidad tú lo has señalado Se puede que entre en funcionamiento antes Bueno, también un poco para descongestionar Lo que viene de Lo que está haciendo actualmente El tránsito hacia el sur del Vigo Vigo Pero también Nuevas conexiones Sobre todo también en la ruta 160 Que es lo que va a pasar Por ejemplo en el camino hacia Cabrero Mira, lo que debería pasar es lo siguiente Nosotros lo hemos mostrado varias veces Y hemos mostrado un largo listado De proyectos que están Y de repente uno Habla con las personas y dice Oye, pero Es un listado de proyectos Que algún día van a ser O que quizás nunca sean Lo contábamos hace un par de semanas atrás Que se había formado esta especie De mesa regional Que más bien es una mesa nacional Bajo este nombre de plan Más movilidad Que lo que está haciendo es Entrar todos estos proyectos Que se están haciendo Y los que se van a hacer De modo que en cinco años Podamos tener Parte de ellos ya construidos Y otra parte Ya derechamente Muy cercanos A comenzar a construirse Están los corredores que mencionamos Pero también están Este llamado licitación En la autopista del Itate Que no es menor Porque a la ruta Va a haber que intervenirla Todos sabemos Que la ruta del Itate A quien ha transitado por ahí Sabe que su geometría No necesariamente Es la más fácil Para conducir Sobre todo cuando uno Viene llegando a Concepción O va saliendo de Concepción Entonces va a haber intervenciones En esa ruta Va a haber una ruta De hecho Es altamente probable Que así sea Una ruta concesionada Que va a unir Cabrero Como si se quiere La zona de Copiulemo Pasando por Hualqui Va a generar un nuevo puente Sobre el río Bío Bío Entre Hualqui y Chihuayante Y va a cruzar Por la ruta Patahual Y va a permitir La llegada Hacia el puerto de Coronel Toda esa cartera De proyectos Que es enorme Que es enorme Es lo que va a hacer Esta oficina regional Pero Antes que se nos vaya el tiempo Le queremos contar Algo más Y esto se lo vamos a adelantar Lo dijimos el otro día Y se lo vamos a contar Ahora una semana antes Y lo vamos a contar Aquí primero La próxima semana La Secretaría Regional Ministerial de Transportes La Seremia de Transportes Va a convocar A un punto de prensa Donde va a dar a conocer Que Ya dijimos Que van a comenzar A funcionar las cámaras De algunos corredores viales O pistas Solo buses En Concepción Hoy día Hay cámaras Y ha sido tema La de San Pedro de la Paz La de Avenida Pedro Aguirre Cerda Donde se cursan partes Cuando usted ingresa Porque el sistema Es automatizado Está conectado con Santiago Con la unidad De fiscalización Del Ministerio de Transporte Las cámaras están O el sistema Está preparado Para tomar la placa patente Y generar automáticamente Un parte Contra qué Contra el padrón Contra el padrón De esa patente Claro Ahí por ejemplo Incluso se señaló Un periodo En donde Estos partes Iban a quedar sin efecto Producto de ahí Para que se acostumbraran Un poco Porque incluso En algún momento Hasta llamamos A utilizar la vía Para evitar atochamiento En la ruta 160 Lo hizo el propio alcalde En su minuto El año pasado Hubo toda una polémica Después cuando comenzaron Estas medidas extraordinarias Para gestionar el tránsito Cuando todavía teníamos El puente ferroviario Sin utilizar Pero bueno Ahora ¿Qué va a pasar? Ya no van a ser Solo las personas Que circulan por la ruta 160 En este tramo Por Pedro Aguirre Cerda Los que van a tener Que no transitar Por el carril Solo buses Sino que va a ocurrir También en Concepción ¿Dónde? En tres Paycadí O sea Si usted ingresa El sistema automáticamente Lo va a detectar Y le va a pasar Una infracción Y en dos vías exclusivas ¿Cuáles? Las que están pintadas En calle Carrera En toda su extensión Si usted ve Hace un par de años Ya están pintadas Se van a comenzar A funcionar esas cámaras Y también en Avenida Prat Por ahora Son esas Va a haber un periodo De marcha blanca Lo va a informar La Seremia de Transporte La próxima semana Seguramente va a ser Unas dos semanas Aproximadamente Probablemente la medida Va a comenzar a regir A mediados de junio Nosotros se la contamos ahora Para que se vaya haciendo la idea Ya se la habíamos anticipado Pero se lo vamos a decir ahora De modo de que Después no lo pille de sorpresa ¿Cuál es? ¿Usted va a poder circular Por la pista en solo bus? ¿Si tengo que doblar? Claro Lo que no tiene que hacer Es pasar por dos pórticos O dos veces por la cámara De modo de que El sistema no lo ubique Ingresando aquí Y saliendo por acá Y le genere la infracción Bueno, Pablo Carrasco Muchas gracias por estar con nosotros Para comentar de todo lo que está Aconteciendo con respecto a la ciudad Nos vemos Hasta la próxima semana ¿Comieron completo hoy Para celebrar en el diario, no? No, no comimos Bueno, está pendiente Hubo una larga polémica al respecto Pero no, no, no No vamos a entrar en detalle No, no entremos en detalle Bueno, junto a Pablo Carrasco A quien le agradecemos También toda la actualización De lo que está ocurriendo En la ciudad Nosotros nos vamos a una pausa Y regresamos con más De TV1 Noticias Edición Central TV1 Noticias Edición Central Visítala en sucursales Chile Atiende O www.chileatiende.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro La Universidad de Concepción Casi todos los años Reconocía como una De las solicitantes importantes En el sistema de patentes Pero no solo en eso Sino que también en otros aspectos Por ejemplo, el año pasado Que modificamos nuestra ley De propiedad industrial Y que consideramos Las marcas tridimensionales La Universidad de Concepción También presentó Uno de esas Es decir, siempre está Atento a lo que en Barguardia Está ocurriendo Y se incorpora Con una excelencia Que le permite ser Uno de los principales solicitantes De patentes En nuestro país Tremendamente satisfactorio Obtener este segundo lugar En patentes de invención A nivel nacional Que entrega Inapi Y en particular Yo diría también Muy felices Por la tasa Finalmente De aprobación De aceptación Donde sabemos Que es la tasa Más alta Más alta A nivel nacional Nos interesa presentar Pero también Nos interesa Que estas sean Aprobadas Esta buena tasa De conversión De solicitudes En patentes En patentes Guardan relación Con capacidades Que están En nuestra Bicisar Reactoría de Investigación Y Desarrollo Con equipos Y unidades Altamente profesionalizadas En materia de Transferencia tecnológica Y en particular En materia de propiedad Intelectual La unidad de propiedad Intelectual Trabaja muy coordinadamente Con nuestros Equipos de investigadores E investigadoras Estableciendo una estrategia De protección integral Puertos de Talcahuano Presentó su memoria Integrada Que corresponde Al año 12.022 Todo esto En el marco De los 25 años De la empresa Chorera Es el trabajo De los puertos De Talcahuano Logística Con cargas Que viajen Miles de kilómetros Para recalar En el puerto Imágenes Que volverán A repetirse Gracias al fin De la pandemia Y sus restricciones Que se traducen En una vuelta A la normalidad De la realización De los procesos Pero también Mejorar nuestros Vínculos con la comunidad Esta jornada Se presentó La memoria Integrada 2022 De los puertos De Talcahuano Con la presencia De autoridades Y ciudadanos Que participaron De la construcción De la memoria A través A través de trabajos En terreno Con el objetivo De representar La voz De los choreros Como hitos relevantes Tenemos primero En nuestra certificación En temas de Conciliación Trabajo Familia Y vida personal Pero también Lo que es Nuestra certificación O nuestra Definición De una política De derechos humanos En la empresa Yo creo que estamos Muy contentos Hoy día De un ejercicio De reportabilidad Donde estamos Dando cuenta A nuestra comunidad Social A nuestra comunidad Logística A nuestra comunidad Portuaria A las autoridades Del desempeño Que hemos tenido Durante el año 2022 Pero este es un ejercicio Que hoy día Es un hito Partió hace cuatro meses Donde nosotros Activamos un proceso De escucha activa Cuando digo De escucha activa Fuimos a buscar Y fuimos a conversar Con cada uno De los integrantes De las juntas De vecinos Con los cuales Nos relacionamos Las acciones Para el cumplimiento Del rol De autoridad Portuaria Se realiza En el monitoreo De ruidos Y emisiones Además también De los avances En la transformación Digital A nivel interno Y externo Seguridad De la información Ética Y transparencia Nosotros como trabajadores Somos parte Esencial De los logros Y de los números Del balance Que se realiza acá Lo vemos En el día a día Somos parte Del desarrollo Que se está haciendo Y siempre Como trabajadores Vamos a participar Y vamos a respaldar Esta vinculación Con la comunidad Que se realiza Es un tremendo trabajo Que se está realizando Junto a los puertos Porque parte Los puertos de Talcahuano Son parte importante En nuestra comuna Especialmente En lo que tiene que ver Con el trabajo Mancomunado Con el trabajo Solidario El trabajo De protección Y el trabajo Con las diferentes Juntas de vecinos Que tenemos En los diferentes sectores Que colindan Con los dos diferentes puertos En 2022 La empresa Puertos de Talcahuano Aportó al fisco Cerca de 5 mil millones De pesos Correspondientes A impuestos Patentes municipales Contribuciones Y anticipo De utilidades Como gobierno Estamos muy contentos De haber asistido A una contendente Cuenta pública De los puertos De Talcahuano Esta cuenta Integrada 2022 Porque hemos podido Constatar Que el trabajo Con las trabajadoras Los trabajadores Es muy activo Así lo manifestó También Una representante De ellos Que la relación Con la comunidad Es muy fluida Bío Bío Es una región Portuaria Es una región Logística Y como tal Nosotros Desde el Ministerio De Transporte Y en particular De la Ceremi Estamos siempre Tratando de promover Que esta actividad Logística En la región Del Bío Bío Se desarrolle Y se promueva Y sirva Entre otras cosas Para generar Cadenas de valor Al interior De nuestra región Importantes desafíos Para puertos De Talcahuano Un trabajo Conjunto Con las comunidades Choreras Que buscan Posicionar A la Comuna Puerto A nivel internacional Y nosotros Vamos a una breve Pausa Y regresamos Con más informaciones TVU Noticias Central Hola mamá ¿Pone esto? A este niñito Le hacen falta cazuelas Ay mamá Mi número Lo tiene bien mal alimentado A este niñito Le hace falta fibra ¿Dejiste fibra? Sí La internet más rápida De toda Latinoamérica Cámbiate a la internet fibra Más rápida De toda Latinoamérica Y la telefonía móvil Más conveniente Del país Mundo Tecnología Al alcance De todos Este fin de semana Especial Día de los Patrimonios Una serie de notas Periodísticas Y reportajes Elaborados por el equipo Del canal de televisión De la Universidad de Concepción Catedral de Concepción Parque de Lota Fuerte y sitio de memoria El Morro Talcahuano Campus UDEC Y mucho más Este sábado a las 20.30 horas Y domingo a las 18 horas Patrimonios en TVU Bienvenidos a El Ají Seco del Sur La cadena de restaurantes peruanos Con más de 20 años en Chile Tico a Concepción Nuestra gastronomía se basa En la selección de los mejores ingredientes De la región Con la receta de las tradiciones del Perú Gran variedad de platos Te harán disfrutar De los mejores sabores De la cocina peruana Capacidad para más de 450 personas Visítanos Padre Las Casas 511 Te esperamos Casi 12 millones de habitantes Tiene la capital de Serbia Un destino bonito, barato Y que puede disfrutar Toda la información en la siguiente nota Pensando en descubrir Belgrado Buena idea Su noche es vibrante Su arquitectura interesante Y la gastronomía bien sabrosa Belgrado combina arquitectura brutalista Con otra más pintoresca Tradición y modernidad Oriente y Occidente Con 1.700.000 habitantes Belgrado cuenta con dos ríos El Saba y el Danubio De un lado está el casco antiguo Y del otro Nueva Belgrado Destacamos tres planes Si le gusta la arquitectura Belgrado tiene muchos edificios brutalistas El nombre de este estilo arquitectónico Deriva del francés Beton brut Hormigón en bruto Aunque no a todo el mundo le gusta su estética Cada vez más gente aprecia su carácter auténtico y retro La zona de Nueva Belgrado Es un paraíso brutalista Se puede llegar en autobús desde el centro Aunque mejor no llevar prisa El transporte público no es especialmente puntual A destacar la Torre Yenex Su construcción concluyó en 1980 Cuando Belgrado aún era la capital de la Yugoslavia socialista Una parte alberga oficinas La otra viviendas Goran Miljush vive aquí desde hace 25 años En la planta 24 Aún le sorprende que vengan turistas Amantes del brutalismo No lo entiendo No es especialmente hermoso Ni los departamentos Ni los alrededores Pero otras cosas son las vistas de la torre Las vistas son lindas Como tener Belgrado en la palma de la mano Al caer la tarde Locales y turistas se juntan en Skadarska Una calle del antiguo barrio bohemio en el centro histórico Aquí hay restaurantes tradicionales Bares y música en directo Nuestra recomendación El restaurante Vajelena Aquí se puede degustar una especialidad serbia El Karatshorsheva snikla Un filete de cerdo o ternera Relleno de kakmak Un típico queso serbio Empanado y frito Casi imposible quedarse con hambre El plato cuesta unos 10 euros Salado, crujiente Y muy grasiento Me encanta Una bomba de grasa y sal Justo lo que necesito ahora Después de un largo día Ya que está en Belgrado No se pierda su noche La ciudad ofrece una enorme selección De discotecas y bares Y son realmente baratos Muchos ni siquiera cobran Como aquí en Zetinska 15 Una antigua fábrica de cerveza En el centro de la ciudad Hay mucha variedad Y como mínimo Hay una fiesta o concierto Cada noche de la semana Y como ven los propios locales La vida nocturna de Belgrado Hay que venir aquí sí o sí Hay muchos tipos de sitios distintos Hay mucha variedad en la vida nocturna Mucha oferta Y todo tipo de música Si prefieres ir informal Ve informal Si te gusta vestir elegante Hazlo Sé tú mismo Hay lugares que están muy bien Pero a veces son difíciles de encontrar Lo mejor es preguntar a los locales Vengan a visitar Belgrado Hay mucho que ver No se lo pierdan Queda dicho Arquitectura para todos los gustos Buena comida Buena vibra Y mucha diversión en Belgrado Vamos a revisar las condiciones climatológicas Para los siguientes tres días Con un anuncio de lluvia Vamos a confirmarlo en breve Para Concepción Jueves Mínima de 8 grados Máxima de 14 Con harta presencia de nubes Mientras que el viernes Presencia de lluvia 9 grados de mínima 13 de máxima Y ya para el sábado Vamos a ver Sol sobre el cielo 6 grados de mínima Y 14 de máxima Viajamos hasta Los Ángeles Para conocer la situación Jueves con lluvia 7 grados de mínima 13 de máxima Para el viernes Se repite la situación Lluvia en Los Ángeles 5 grados de mínima 14 de máxima Y para el sábado También sale el sol 1 grado de mínima 16 de máxima Ojo Abrigarse Si es que sale temprano Para la gente De Los Ángeles Nos vamos a Lebu Donde también Jueves y viernes Va a tener presencia De lluvia Mínima de 7 grados Máxima de 13 Para el jueves Mínima de 8 grados Máxima de 13 Para el viernes Y para el sábado Sale el sol Pero también baja La temperatura 5 grados de mínima Y 14 de máxima Y estas han sido Las informaciones De la jornada Como siempre Recordamos que revise Toda nuestra programación En las multiplataformas De TVU No se despegue Porque ya viene Conéctate TVU Noticias Central Y Y Y Y Y Y